El problema tiene Rafaela, porque está al día, porque cumplió con todo. Recuerdo aquella vez el presidente Ignacia Grima Jujuy en el medio de una cancha con los ojos llorosos diciendo, ¿saben qué hice? ¿Saben por qué este club se va al descenso? Porque hice todo lo que me pidieron en AFA. Estar al día, no meterme en deudas, no hacer nada de lo que me dijeron que si hacía me iban a descontar puntos. Bueno, estoy descendiendo, mientras otros, endeudados hasta la manija, están disfrutando de lo que yo hoy sufro. Es algo parecido. Sí, porque yo hablaba en los títulos rusos de premios y castigos en AFA y el enojo de Eduardo Gays, presidente de Atlético Rafaela. Que se va al descenso con 16 millones de pesos de superávit y que cuando el fútbol no arrancaba porque los clubes debían plata, Rafaela no hizo obras en sus instalaciones porque prefirió pagarle a los jugadores. Así se está yendo Rafaela al descenso. Por eso hay mucho enojo en la dirigencia, sobre todo en el presidente Atlético Rafaela. Lo que viene es armar el equipo para volver rápido. Sin Liop. Sin Liop. Y sin Gudiño, que seguramente va a jugar en un equipo grande del fútbol argentino o si no en el exterior. River. Independiente puede ser también. Bien, River. Mirá cómo se van sumando. Independiente y San Lorenzo son los que están con mayores chances y más interesados en el jugador. San Lorenzo fue a ver los lames en el partido por Copa Argentina, Diego. Y por Independiente también va a haber la reunión la semana que viene por el tema albertengo y ahí se va a pegar lo de Gudiño. San Lorenzo lo quiere pagar en cuotas, Independiente no ofrece tanto. Ahí está la disputa. A ver, Cristian Díaz, ¿tiene continuidad o no después del descenso de ayer? Era desesperante ver los últimos 10 minutos. Y después de la segunda expulsión en Rafaela, ya era el acto de arrojo que termina no pensar, no te ayuda a pensar. Entonces era, tirémosle al área a ver si un milagro se da. Y cuando vos venís mal, no vienen los milagros. No llegan los milagros, encima un penal que fue afuera del área y que tal vez no fue falta. El arbitraje fue terrible. Fue lamentable. Después el segundo gol de Quilmes que lo anulan por posición adelantada que no había. Todo complicado para el cervecero que lo fue a buscar todo el partido, que tuvo muchas situaciones de gol. Que Rigamonti, el último fue dos veces a cabecear córner y de contra lo pudo liquidar. Rafael no lo hizo, con dos jugadores más al final. Con Eónica decíamos de un descenso anunciado, Cristian Díaz tiene contrato, pero yo te decía la semana pasada, hay una parte de la comisión directiva que es la agrupación Celeste que quiere hacerse cargo del fútbol. Hasta ahora lo hacía el arrojo punzó y así le fue a Quilmes. Y entonces quiere que traer un técnico del Nacional B, estuvieron hablando con dos representantes de dos técnicos, veremos en estos días qué pasa. Se sigue manejando mal Quilmes, porque hay que recordar que llega a esta instancia con todas estas complicaciones económicas y futbolísticas por la gestión anterior de Meissner y Aníbal Fernández que dejaron al club, no solo de rodillas futbolísticamente, sino a nivel institucional. Un club concursado que cuando asumió esta comisión directiva fue al concurso preventivo para tratar de licuar un poco las deudas por un tiempo, aunque sea, pero que también se manejó en lo futbolístico muy mal con la continuidad de Alfredo Grela, que había estado ya con la anterior gestión. A ver, tengamos en cuenta esto que es muy importante. Estamos hablando de Quilmes, uno de los clubes pioneros, de los clubes que armaron el fútbol argentino. Estamos hablando de un club que pasó los 100 años y que tiene hoy en su tradición o en su historia, en su estadística, la mayor cantidad de descensos. Es increíble. Esto es parte de algo y que es de una barriada, de una ciudad con un poder y con una posibilidad de desarrollo tremendo, que entrega canchas de hockey atrás, con un club, con 60 actividades. Este tipo de cosas cuando repercuten en el fútbol quizás nos haga pensar de otra manera hasta dónde el fútbol y hasta dónde no el fútbol. ¿Por qué? Porque también en esas dirigencias el hecho político arrasa y cuando arrasa el hecho político uno le entrega creyendo el juego del poder y el poder termina haciendo esto. El poder te deja desnudo cuando no te necesita. Hagámonos cargo de esas cosas, ¿ok?